La ciudad de Lovaina, a unos 30 kilómetros de Bruselas, se ha convertido en la nueva capital europea de la innovación 2020. Un reconocimiento que le ha sido concedido por la Comisión Europea y por el que ganará un millón de euros. Este premio reconoce a una ciudad que desde hace años viene innovando en materia de salud, educación y tecnología. Como en este centro, donde nos enseñan las últimas tecnologías en el sector sanitario. Este es, por ejemplo, uno de los instrumentos tecnológicos con los que contamos. A veces es complicado distinguir las venas en el brazo de una persona, pero este barato las hace más visibles. Lovaina también ha implementado un plan de movilidad para aumentar el número de ciclistas y reducir emisiones de CO2, con el objetivo de que para 2050 la ciudad sea completamente neutral. Se están renovando algunos edificios y se están construyendo parques con el consentimiento de los ciudadanos, que no dudan en dar su opinión al respecto. Nací aquí en Lovaina y he visto como la ciudad se ha esforzado para crear zonas verdes alrededor del centro. Me encanta porque hace que se viva mucho mejor. Sí que he notado, tampoco muchos, pero algunos cambios. La ciudad está haciendo un esfuerzo para ser mejor, más limpia y más agradable. Si bien la Unión Europea elogia el modelo de gobernanza de Lovaina, incluso el alcalde admite que la participación activa de los ciudadanos e inversores es más fácil en una ciudad de 100.000 habitantes que en una mucho más poblada. Si no empiezas de forma local, no llegarás a ninguna parte. Soy bastante optimista y ¿sabes por qué? Porque en todo el mundo veo tanto grandes ciudades como pequeñas tomando la delantera. Van más allá de sus gobiernos nacionales, pero al final son estos quienes las siguen. Así que espero que las grandes instituciones como la Unión Europea presten más atención a lo que está sucediendo a nivel local. Otro obstáculo en el camino hacia la neutralidad del carbono es, por supuesto, el dinero. Lo que vemos, por ejemplo, en Lovaina es que existe un argumento comercial fuerte para convertirse en climáticamente neutral para 2050. Pero el problema es que las personas y las organizaciones que necesitan invertir en la transición climática no son necesariamente las mismas que obtendrán un beneficio. Las ventajas de una ciudad climáticamente neutral no siempre se traducen en euros. En previas ediciones, la capitalidad europea de la innovación fue a parar a ciudades como Barcelona, Ámsterdam, París, Atenas o Nantes.